Para uno es ayudar Ayuda En tres, dos, uno Seguro mi palito yo te puedo dislocar Es diferente a que otro rapero venga a rapear Yo se de seguro te puedo dislocar Y me viniste a buscar cuando más necesitabas ayuda Entonces de seguro te puedo eliminar Si soy un francotirador a la hora de rapear Y soy como el Noh, el Doc, entonces Para rapear Tienes otro talento bien diferente Entonces de ayudar entonces asado a un pobre indigente Entonces de seguro ya llega y ya te gana Soy un vagabundo por el mundo ayudando a todo el mundo Cambio, fugitivo Tu ritmo de mierda son la porquería Hoy me escapo y no me agarra la policía No puede porque sos esclavo Pero tan solo de antes No puede conmigo porque suena en el parlante Porque fugitivo, indictivo, porque viene adelante Bueno, un aplauso para los dos Bueno, cuatro por cuatro, dos minutos y medio En tres, dos, uno, tiempo Por ayudar a la indigente no hay necesidad Si yo te mato soy inteligente a la hora de rapear Yo no te mato a la indigente porque no hay necesidad Y yo a un juez de indigente y muestro toda mi unidad Entonces de seguro perro puedo comenzar a rapear No puedo dilocar en Juna, te puedo matar Diferente perro que yo venga a rapear Cuando estoy rapeando perro hago un holocausto mundial Yo soy el rete del carnante No puede conmigo, no puede rapear Porque solamente otro integrante dijo va a empezar Pues hace rato te lo hubo que asar Necesitabas ayuda y te regalé los treinta Entonces no se ha desvaneado, te gano en la preventa Te robo de seguro perro en la contienda Y perro le robo a su mamá toda la tienda La reta pago en gatos que ya te estalló Así que te caigo encima con todo el flow Como le pido a alguien que rapeo que yo E-O, 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 E-O En 3, 2, 1, E-O Era un rapero de nivel pechalo a yo Entonces de seguro perro hoy mato yo Entonces mi perrito yo di loco bro Quería reciclar a la FMS bro No puede ser tonto te disperta Cada vez que vengo tonto ya te me coto la metra Veneno la inventa dijo que robamos a mi En la tienda fueron las puertas de espera a mi venta No, no, no eso va pa trocar Decía que necesitaba un bundle partner Pa' que yo no entrar a robar Entonces de seguro que puedo deslocar Cuando tu mamá volteaba pero la plata la tenia en la marfa Te vas y sueldo a ver que no sos inteligente Tú hago parte de la cultura, vengo y yo soy congruente De esa mierda yo sí soy congruente Yo no probo a nadie, respeto lo que se gana con el suporte a la presa Yo te puedo encargar, yo más sagrado pero que los soldados de Terracota Paz de seguro te puedo enmatar Y por los ciclos de los ciclos siempre vas a perder paz Un aplauso para los dos, un aplauso para los dos, que nada, hasta allá Vamos a ver, la cuesta es 3, 2, 1, réplica La réplica viene siguiente, dos minutos tecos, fuerte Allá hay hidratación para quien quiera tomar esas bolsas de agua, una zapada Vamos, 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 vamos 3, 2, 1, rompe fuego Entonces más rayos te puedo enseñar Y lo peor es que está ahí lejos de testigo pa' mirar Entonces en este mismo te puedo dilocar Y no es copiar, sino que sos, me sientes paralisiado ¡Eh! 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 Tengo dos caras de terceros, solo para con las caras No vengo, soy mi estilo más y tal No hablo de terceros porque sos un tarado ¡Eh! 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 ¡Eh Son rimas nuevas, perro, y hasta son sagradas En el corazón se tienen más marcadas Y quedan los ricos mordiales que perdiste el control, vato, pana No tienes razón, yo te soy un roto, yo que no te pongo ahora Todas las dos, entre tú y yo, yo soy quien ya tiene todo el più sagrado Pues la rima se la sabe todo de mi più Sabe todo de la più Dicen que son sagradas, pero no las topean Tampoco se me dan, tampoco a rapear Que se sienten, pero que yo si pueda representar Llegué al final, en esto No puedes conmigo, muestro el pavimento Tu cara en pavimento, dijo que ellas son sagradas Y yo me estoy cagando, enchufando a mi esto Un aplauso, un aplauso, un aplauso ¿Cómo es el murado? ¿Cómo? 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 ¿Cómo es el murado? En 3, 2, 1 Gana, muerto No, 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 Scott Scott, muy bien Un aplauso para él y para Will, excelente Un aplauso para él y para él